Y creo que ya tenemos en línea, ya tenemos a Arturo Santamaría, doctor en Sociología, investigador de la Universidad Tecnológica de Esquinapa. El día de hoy, bienvenido a los periodistas, Arturo Santamaría, el día de hoy, pues creo que es un capítulo bastante fuerte allá en Sinaloa, en esta disputa, básicamente entre dos poderes que jugaron de la mano en la elección pasada. El gobernador Rubén Rocha y Melesio Cuen, quien tiene su propio partido político y además tiene una universidad pública secuestrada, básicamente, para sus propósitos políticos. ¿Qué fue lo que se dio el día de hoy? Bienvenido a los periodistas nuevamente, Arturo Santamaría. Muy buenas tardes, Álvaro o Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya desde hace tres días aproximadamente, se empezó a acelerar un distanciamiento marcado entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el líder real, aunque no formal, del Partido Sinaloa en el sector Melesio Cuen. Como bien lo decías, ellos fueron aliados en la elección para elegir al gobernador y Melesio Cuen tuvo un papel muy protagónico, excesivo, creo yo, permitido por el ahora gobernador porque hablaba en todos los mítines y de hecho se hablaba que él decía que iba a co-gobernar. Pero a los muy pocos días de haber ganado la elección con mucha facilidad, con una ventaja enorme, de Rocha Moya sobre el candidato del PRI, con un 24% más en los votos, empezó a aislar a Melesio Cuen. Yo interpreté eso en un artículo posterior, como que el gobernador finalmente en su estrategia pues se había apoyado en el PAS, o había utilizado electoralmente al PAS, porque creía que la competencia iba a ser mucho más competida. Yo y otras personas habíamos escrito diciendo que esto no era cierto y que el PAS no aportaba gran cosa, no iba a dar más de 100 mil votos, de hecho dio 80 mil, que no eran necesarios para que ganara Rocha. Pero bueno, hubo algo ahí que a los 8 días, a los 15 días ya estaba aislando en la Secretaría de Salud de Rocha Moya a Melesio Cuen. Esa era la Secretaría que él había dado a un químico, él no es doctor, es un químico, pero bueno, le dio la Secretaría de Salud. Igualmente el PAS había ganado seis alcaldías en acuerdo con el PAS. Yo creo que el PAS jamás hubiera ganado solo ni una alcaldía, pero con el aluvión morenista, que fue una continuación del 2018, bueno, ganó seis alcaldías. O sea, era un número excesivo de alcaldías para un partido tan pequeño. Pero bueno, vino el distanciamiento, pero en un zigzagueo. Entraban y salían en acuerdos, se criticaban, se volvían a encontrar. Muchos no encontrábamos una explicación de qué es lo que estaba sucediendo, por qué de repente se criticaban duramente, ya habían roto en la, digamos, en el gabinete estatal, pero seguían encuentros y desencuentros. Hasta que finalmente el gobernador se dio cuenta que había que romper definitivamente con Melesio Cuen, porque Melesio Cuen le empezó a disputar, digamos, la muy posible, o más bien la futura, candidatura al Senado, pensando que de ahí iba a saltar a la candidatura a gobernador por Morena. Es decir, le estaba disputando a Rubén Rocha Moya la influencia o el poder para dentro de Morena poder inclinar la balanza hacia él. Entonces, bueno, esto es inusual, digamos, que un miembro de otro partido quiera quitarle influencia, quiera quitarle poder al gobernador del partido que gobierna a nivel federal y que tiene más presencia en el país. Y en búsqueda de esto, Melesio Cuen salió con Adán Augusto López, consiguiendo que Adán Augusto lo aceptara como su representante en Sinaloa. Entonces, esto llevó a un distanciamiento mayor entre ambos, a pesar de que cuando ha visitado el secretario de Gobernación en Sinaloa ha habido encuentros cordiales entre el gobernador y él. Los ha sabido manejar bien el gobernador. Pero, bueno, la cosa es que hoy amanecimos con declaraciones muy fuertes después de que el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Superior de Educación o la Ley de Educación Superior de Sinaloa, donde el PAS, y Melesio Cuen creen, es el primer paso para quitarle el poder. No lo dice así, pero es obvio. Lo manejan aparentemente en términos estrictamente académicos, pero efectivamente sería el primer paso legal para, con una nueva ley orgánica, quitarle el mecanismo de control a Cuen y al PAS de la universidad para que no tenga el instrumento de disputa con el gobernador para ver quién influye más en las elecciones del próximo año. Doctor Arturo Santamaría, es que, como ocurre, usted está describiendo lo que ocurre en Sinaloa, que es un fenómeno que ocurre, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Guadalajara, que ha ocurrido con la Universidad Autónoma de Colima, que ha ocurrido en otras instituciones de educación superior. Personajes que se atrincheran, que controlan la universidad estatal pública y que hacen política y que de pronto establecen alianzas, como lo estableció este cacique, Nemesio Cuen, con el primero candidato y luego gobernador de Morena de Sinaloa, y truena. ¿Qué consecuencias también, además de este intercambio intenso de calificativos entre el gobernador y Nemesio Cuen, puede haber, para la gobernabilidad en el estado de Sinaloa, para la vida política, no solo la universitaria, de esa entidad, doctor? Sí, justamente esto es con lo que amenaza el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que a mi juicio es el segundo cuadro más importante del PAS, porque es el que dirige el trabajo político al interior de la universidad en favor de ese partido. Siempre el rector es el segundo cuadro más importante. Así es. Entonces, y es miembro del PAS formal, aunque él declaró que hoy él está al servicio de la universidad y no al servicio del partido. Bueno, pero lo cierto que la amenaza es es vamos a sacar la UAS a la calle, vamos a hacer estallar las calles de Sinaloa impidiendo que se apruebe esa ley, porque, bueno, ya ellos van a, ya impugnaron legalmente y lo van a llevar a las cortes, pero ellos quieren que ese primer paso legal para quitarles el poder político de la universidad, no el poder académico, porque eso es lo de menos para ellos, lo que les importa es el poder político, que se detenga. Y dicen, es que recuerden que la UAS inundó las calles en los 70s y los 80s. La UAS siempre ha defendido su autonomía y es cierto que eso sucedió en los 70s y 80, con intensas, ardientes movilizaciones, pero una universidad muy distinta, donde efectivamente el gobierno de Toledo Corro quería disminuir la presencia de la universidad, de una universidad militante, era una universidad militante, era una universidad partido de izquierda, aunque eran muchos partidos, todos, la izquierda mexicana participaba ahí y era imposible un monopolio del poder como hoy sucede con un partido de derecha. De hecho, la experiencia de los 70s y 80s que viven los dirigentes del PAS, oye, que vivieron los dirigentes del PAS, es la que les sirvió para transformar a la universidad en un nuevo partido, pero ahora de derecha, y un solo partido, y un solo dirigente, que es el sector miliciano. Bueno, entonces, esa es la amenaza, dice, vamos a estallar el Estado con movilizaciones de casi 200 mil integrantes de esta comunidad, incluyendo estudiantes, para impedir que se le arrebate, que se atente contra la autonomía de la universidad. En realidad, esta movilización es la defensa del PAS, no es otra cosa, más que la defensa de ese partido para seguir buscando la gubernatura, que es el sueño dorado del Héctor Melicio. Ahora, desde acá, pues bueno, lo que se ve es uno de los muchos pleitos que hay entre gobernadores y estos caciques que tienen en su poder básicamente recursos públicos, en este caso, vía la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero también es una gran oportunidad de Rubén Rocha para deshacerse de un cacique que tiene bajo su control una universidad. Me lo digo porque al mismo tiempo que eso es, esa es la oportunidad para un gobernador de Morena, llega a la Ciudad de México, perdón, llega a Sinaloa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y con quien se sienta es con el cacique, con Cuen. Sí, es algo incomprensible. Para mí, sabiendo muy bien lo que significa el PAS y Melicio Cuen en la universidad, ¿cómo puede privilegiar esa relación? ¿Cómo puede hablar laudatoriamente de él y de ese partido? Cuando el ahora presidente López Obrador en su campaña como presidente y el gobernador en su campaña como senador hablaron del caciquismo, así, justamente con esa palabra. El cacique de la Universidad Autónoma, Sinaloa, ¿quién le da los recursos? decía López Obrador en sus mítines. ¿Quién le da el dinero? ¿De dónde agarra el dinero este partido para hacer política? Hay que acabar con los cacicardos dentro de las universidades mexicanas. Los dijo tanto el presidente como el ahora gobernador. Y bueno, eso lo saben ambos, pero como que hubo un impase, como que eso se detuvo una vez que llegó, que se realizó la campaña. Pero bueno, ahora nuevamente retoma algo justo el gobernador, que es acabar con ese cacicardos. Y unos dicen es que lo que quiere ahora el gobernador es sustituir al Paz por Morena, y que Morena se apropie la verdad. Yo he sido crítico en algunas acciones del gobernador y yo no creo que esa sea la intención porque cuando fue rector de la universidad, él nunca intentó controlar partidariamente esta universidad entre el 97 y el 93 y el 97. No lo hizo. y al contrario, se acercó al gobernador en turno, Renato Vega Alvador, el amador que era del PRI, hubo relaciones ahí cordiales, en fin, yo no veo en su trayectoria que él intente reemplazar al Paz con Morena y se establezca un nuevo cacicardos. No creo que sea la intención de ninguna manera. Pero bueno, hay muchos periodistas que dicen esto, que son afines al Paz para deslegitimar este intento de acabar con ese cacicazo en la voz. Carajo. Pues sí, me recuerda, no sé por qué, a Raúl Padilla, el cacique de la Universidad de Guadalajara, que puede, que ha controlado esa institución desde hace más de 30 años y pacta o se confronta con los gobiernos estatales y se convierte en el administrador del poder. Bueno, el caso de Cuen es muy claro. Ojalá que los universitarios fundamentalmente ya echen a un cacique como este personaje. Sí, yo no creo que, por ejemplo, los estudiantes vayan a salir a las calles a defender ardorosamente algo en lo que no creen, a diferencia de lo que se creía en los 80s y los 70s, se creen en proyectos políticos, ideológicos, muy, muy profundamente. ahora no existe nada de eso, pero muchos cercanos al partido. No, es que va a encontrar ese partido la manera de sacar sobre todo a los estudiantes a las calles y se va a frustrar el intento del gobernador de quitarle el poder a este partido. Eso es lo que ellos pronostican, dicen, lo intentó Sandoval en Jalisco y no pudo, no pudo con Padilla, no pudo con su fuerza política y lo mismo va a pasar acá. Eso es lo que están pronosticando algunos y pronósticos diferentes. La universidad hoy no es la misma de los ochentas, setentas y yo creo que mucha gente está esperando que se acabe el cacificado en la UAS. Una última pregunta de mi parte. Lo que hace Padilla con la prensa allá, lo que ha hecho ha sido repartir a analistas, columnistas, medios en la Ciudad de México y en Jalisco y tener además un control de una cierta élite de analistas intelectuales. ¿Esto lo hace Cuenna ya? ¿De la Ciudad de México? Sí, no, sin duda. Incluso, bueno, yo no sé exactamente qué va a hacer Gibran Ramírez, pero lo acaba de contratar la universidad, entre comillas, para ser comentarista en Radio UAS, ¿no? ¿Quién, perdón? No sé qué vaya. Gibran Ramírez, este joven intelectual. Colaborador de Ricardo Monreal. Sí. Es él, ¿no? Es un colaborador de Ricardo Monreal. que participan Foro TV con Leo Zuckerman, un muchacho muy inteligente, joven doctor de la UNAM, si no me equivoco, pero bueno, él tiene varios foros, escribió en Milenio, en fin. ¿Ya no? y bueno, sí, sí, ya no, ¿verdad? Pero bueno, lo acaban de contratar en Radio UAS para un programa de análisis político y bueno, disculpa que piense mal, pero si lo contrató la UAS, entre comillas, pues es que no sé qué va a decir, ¿verdad? Pero bueno, ya tiene una presencia más allá de lo estatal, ¿no? este partido. Perdón, ¿él es de Sinaloa? No, a lo mejor estoy pensando en otra persona. No, no, este muchacho, este, que es un doctor en ciencia política, me parece, que están varios programas de televisión y en varios medios. pues el de, este colaborador de Ricardo Monreal. Creo, parece que es un... no sabía que tenía, porque digo, es radio local, ¿no? En fin, bueno, sí, bueno, pero... va a tener un podcast, ¿no? transmitido por la UAS. Entonces, bueno, pues es muy fácil ahora hacer radio, ¿no? En fin, pero, no, tiene muchos, muchísimos, columnistas, de muchos reporteros, muy cercanos a cuándo desde hace... Incluso, bueno, yo lo menciono aquí, a mí me buscó él a través de dos personeros para que yo me entrevistara. Yo no lo acepté, no lo acepté, ¿no? Y parece que le molestó mucho porque, pues, casi todos aceptan. Me envió dos mensajeros, ¿no? En tres ocasiones, una vez, uno de ellos muy respetuoso, muy decente, pero me buscó para que me entrevistara con él. ¿Cuál era la intención? Bueno, creo que era para tratarme cordialmente, no sé, ¿no? y bueno, ha habido gente que sí, bueno, hay muchos intelectuales de la universidad que están sujetos o que simpatizan porque tienen privilegios en la universidad, tienen simpatías con MEPAS, que pues escriben quedadas en sus coloquios, etcétera. Arturo Santamaría, doctor en sociología y, pues, muchas gracias por ilustrar al auditorio lo que está pasando en Sinaloa entre el rector o el cacique de la universidad que tiene, es dueño de un partido político con el gobernador muy parecido, muy, muy parecido a la escuela de Raúl Padilla allá en el estado de Jalisco. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por su oportunidad. Gracias. Gracias.